El Acero Con sus recursos naturales Con su gente Con sus industrias El Acero cosecha nuestros campos Envasa nuestros alimentos Nos transporta Nos protege Cuida a nuestros hijos Y a nuestros abuelos El Acero Llega hasta los lugares más pequeños Y hasta las grandes obras Impulsa infraestructura Educación Y salud El Acero es crear emprendimientos Nuevas ideas Nuevos proyectos Nuevas realidades Fuerte Seguro Puro Preciso Fluido Hermoso El Acero no tiene descanso No envejece Se recicla Nunca muere En nuestra tierra En nuestras manos En nuestras culturas En nuestra pasión Está la energía Con la que América Latina Extiende al mundo Sus alas de acero Al Acero Asociación Latinoamericana del Acero Asociación Latinoamericana del Acero Al Acero Asociación Latinoamericana del 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 Acero